Buenos días, 10.30 de la mañana, hora local del este de los Estados Unidos. Estamos en la ciudad de Tampa, Florida. Serían las 8 de la mañana, 8.30 de la mañana de San José, Costa Rica. Estamos ante la llegada del huracán Irma. Hemos preparado nosotros, la ciudad, básicamente, para la llegada de este fenómeno meteorológico. Los automóviles han sido movidos hacia los patios. Todos los que son objetos que pueden ser disparados a gran velocidad por los vientos, han sido asegurados contra las cercas. Este vecino, como pueden ver aquí, básicamente tuvo que arrancar las cercas para poder proteger sus ventanas, porque no encontró madera. La calle es, básicamente, un pueblo fantasma en estos momentos. Todas las ventanas están protegidas, como mencioné. No hay nadie en la calle. Habemos pocos ya terminando de asegurar los techos y esas cosas, porque la lluvia que va a caer va a ser bastante. Les informó para RTN Noticias, Jorge Rivera. Un saludo.